Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre los contenidos de las lecturas presentes en los libros adelante. Todos los textos que se trabajan en los libros adelante tratan sobre algunos aspectos de la diversidad de nuestro país, desde la diversidad territorial, cultural e histórica de varias regiones. Entonces, ¿por qué se incorpora esa diversidad? Porque es una manera de conocernos y acercarnos entre peruanos y peruanas. Las particularidades locales son parte de la vida nacional. En la escuela aprendemos muchas cosas y sobre todo aprendemos a tener una visión integrada de nuestro país y la importancia de reconocer al otro como parte de nuestra comunidad nacional. Por eso, la colección adelante tiene libros con contenidos locales adaptados para las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancabelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura. Estudiando con nuestros libros, los niños y niñas de tercer grado conocerán algunos aspectos de la diversidad ecológica. Los de cuarto grado aprenderán más sobre los pueblos y culturas de la época prehispánica. Con los libros de quinto grado descubrirán diversas manifestaciones culturales. Y finalmente, los libros de sexto grado tratarán sobre la vida contemporánea en diferentes regiones. ¿Ya sabes qué libro vas a descargar? Los encontrarás en PDF de libre descarga en la página www.fundacionbbva.pe o en la descripción de este video. Te invito a descargar el libro que corresponde a la región donde te encuentras. Ten el PDF a la mano. En el próximo video te daré más detalles sobre la propuesta de trabajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!